Muy buenos días a todos, mi nombre es Negiret Pérez Naranjo, hago parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de la sede territorial Yopal. El día de hoy estamos en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán, realizando una jornada de recepción de solicitudes de búsqueda de personas que han desaparecido a causa del conflicto armado, es decir, personas que fueron reclutadas de manera forzosa, que fueron secuestradas, que pertenecieron incluso a grupos armados, o personas que simplemente fueron desaparecidas a causa del conflicto armado, es decir, que algún grupo armado, sea legal o ilegal, me dio para que se diera la desaparición de estas personas. Nosotros, recalco, somos una entidad del Estado que busca de manera humanitaria y extrajudicial, es decir, nuestra investigación es de tipo humanitario más no una investigación judicial, porque la idea es llegar a las familias, que las familias nos cuenten sus experiencias de búsqueda, cómo ha sido ese camino de la búsqueda, integrar incluso esos saberes y esas experiencias que han tenido durante todo ese largo camino de la búsqueda, integrarlo a nuestra manera de hacer la investigación humanitaria. Actualmente, ¿cuántas solicitudes de búsqueda de personas han tenido ustedes? La sede territorial Yopal tiene una cobertura en los departamentos de Casanare que están hacia el centro y sur de Casanare y siete municipios de Boyacá. A la fecha hemos recepcionado alrededor de 400 solicitudes de búsqueda de personas que han desaparecido a causa del conflicto armado. ¿Cuántos funcionarios se encuentran realizando esta labor en el municipio? La territorial Yopal está constituida por seis duplas que están compuestas por un enfoque de participación, que es todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con las familias, y un enfoque de información que tiene que ver con todo lo relacionado con la investigación humanitaria, es decir, la recolección de información, todo el tema que tiene que ver con localización de personas desaparecidas, con el tema de prospección o recuperación de cuerpos, y después se coordina el tema de la identificación, que es un tema ya que va coordinado con medicina legal, y por último, que es la última fase que nosotros manejamos, que es las entregas dignas o los reencuentros en el caso en que la persona desaparecida sea encontrada con vida. ¿Por qué tomaron la decisión de realizar esta jornada de solicitud del día de hoy en este centro educativo? Precisamente por esa necesidad que tenemos de acercarnos a las familias, de que no sea una institucionalidad que está simplemente en la oficina, que no sale ahí de su escritorio, sino que la idea de la unidad de búsqueda es tener una presencia más comunitaria. Entonces, este será como el primer encuentro que hacemos en Yopal, en los barrios, pero la idea es que se continúen haciendo en diferentes espacios, en coordinación con las juntas de acción comunal. ¿Cuáles son los principales motivos que se dan de desaparición de personas en el municipio, de acuerdo a lo que ustedes han podido recopilar en el trabajo que vienen realizando? Mira que dependiendo de los municipios, se presenta como más marcada una tendencia, pero por ejemplo, si tú revisas municipios como Monterrey, se dio mucho el tema de reclutamiento de menores, o si miras en otros municipios como Resetor, Chamesa, la desaparición se dio mucho relacionado con acusaciones de que tal persona perteneció a tal grupo, que tal persona favoreció a tal grupo. Entonces, como que dependiendo de los municipios y del contexto de violencia que se dio en el departamento y en cada municipio, así mismo se daba como el tema de la desaparición. ¿Qué tanto acuden las familias, qué tanto confían en este proceso que se ha venido realizando? Muchas gracias por esa pregunta, porque es un tema de que la entidad quiere ganar mucha confianza con la familia y es un tema de confianza, ¿sí? Entonces, estamos realmente desde hace muy poco en el municipio y en el departamento, estamos desde diciembre de 2019, pero nuestra labor es más de un tipo humanitario, de un tipo confidencial y extrajudicial. Y las familias de por sí están como con mucha desconfianza en las instituciones, por todo lo que pasó en cuanto a contexto de conflicto armado en el departamento, pero estamos haciendo una labor de llegarle a la familia, de hablar, de primero generar confianza, de que poco a poco las familias también nos vayan contando, porque la idea también es que las familias se articulen en la búsqueda, que sean ellas también las que nos den indicios, que nos contribuyan con esos saberes y porque también es el tema de dignificar a esa persona desaparecida, es dignificar el nombre de esa persona, es que la familia pueda contar qué pasó con esa persona, por qué me la desaparecieron, porque detrás de cada persona desaparecida hay toda una historia, hay unos hijos, hay una mamá, hay unos hermanos que están buscando y que también quieren que se sepa la historia de esa persona desaparecida, dignificar la memoria de esa persona desaparecida. En los últimos días se ha conocido por las autoridades más influencia de menores de edad en grupos al margen de la ley, de grupos organizados, incluso se hablan de que estarían otra vez tratando de vincular a jóvenes a estos grupos. ¿Han tenido ustedes ese llamado por parte de la comunidad de menores de edad que han sido desaparecidos y que de pronto quizás puedan estar vinculados otra vez a grupos al margen de la ley? Hasta la fecha no, pero pues gracias por la pregunta porque pues quiero aclarar que por mandato constitucional nosotros hacemos búsqueda de personas que han desaparecido a causa del conflicto armado, pero que desaparecieron antes del 1º de diciembre de 2016. Es decir que las desapariciones que se den en el marco del conflicto armado posterior a esta fecha no es de nuestra competencia, no obstante nosotros tenemos dentro de ese mandato de no repetición también como de impulsar como este tipo de temas, pero no es nuestra competencia la investigación de personas que han desaparecido a causa del reclutamiento forzado si la desaparición se dio después del 1º de diciembre de 2016. Las personas que quieran venir a realizar esta solicitud, ¿hasta qué horas van a estar ustedes en esta sede? Recordémosles a qué números de pronto se puedan comunicar para poder tener ese apoyo que ustedes quieren brindar a la sociedad. El día de hoy vamos a estar acá en jornada continua hasta las 5 de la tarde en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán. Nuestra sede está ubicada en la carrera 27, número 1909 y el teléfono es el 316-280-9395. Es el teléfono oficial de la sede territorial.